Un menor fue víctima de accidente de tránsito en el barrio Villarellis cuando según testigos del lugar, un taxi atropelló a este menor quien debió ser remitido a un centro asistencial por organismos de socorro. Como a las 8 y 15 más o menos, 8 y 20, de hecho en un momento pensamos que gracias a Dios ya habíamos abierto el almacén porque el muchacho pudo caer adentro. En caso de que no hubiese sido así, él se hubiese estrellado con la puerta de acá del almacén, entonces tal vez hubiese sido más grave el accidente. El muchacho sé que venía a orillado, venía a orillado de pronto el taxista por evadir el hueco que está en toda la mitad de la calle, se orilló un poco más y fue donde atropelló al chico por detrás en la bicicleta que la dejó totalmente destruida, que también pues esos huecos que están acá en la mitad de la calle presentan un peligro también, constantemente la gente está estrellando ahí digamos con esos huecos, de pronto no se cae ni nada, pero sí el fuerte impacto en los vehículos se siente. Según comunidad vecina, el taxi huyó del sitio dejando al menor tendido en el piso. Salí a mirar de una vez, el muchacho estaba acá tirado dentro del almacén y miré hacia la calle y el taxi iba disminuyendo la velocidad, le alcanzamos a tomar la placa al taxi, yo y otras personas también tomaron la placa, entonces después coincidimos en el mismo número de placa. Fue ahí donde pues comenzamos a auxiliarlo al muchacho, pues a llamarlo porque se estaba quedando dormido, entonces para que no darle como los primeros auxilios así en ese momento, hasta que llegó el cuerpo de bomberos que lo auxilió completamente. Autoridades investigan lo sucedido en la mañana de este miércoles en el barrio Villarellis. Autoridades investigan lo sucedido en la mañana de este miércoles en el barrio Villarellis. Gracias.